Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo, estamos en una nueva noche retro y como habéis leído en el título de hoy, vamos a jugar al 1. No sé si os acordáis, esto es un juego de Game Boy Color el que estamos trayendo hoy. Vamos a quitar ya esto de Game Boy Color, ahí lo tenemos. Pero vamos a jugar a este juego, el 1, que yo lo conozco como juego de viajes. Es un juego de cartas, pues eso, para jugar en... ¿Cómo se dice? Un juego de estos de mesa, que no me salía, un juego de mesa. Así que, en inglés, en francés, en deus, italiano, de derranz, en español. Nombre... Cabezón, ZN, ZN, Cabezón. Ok. 1, desafío 1, partida 2, 1, soy yo solo, 1. 4 jugadores, no, sí, sí, 4. Nivel 3, barra especial, 500 puntos, ok. Con música, con efectos, animado, velocidad 9, ok. Vale, ¿y qué había que echar entonces? Si salía un 1, podía echar otro 1. Un 1, un 7, un 6 y tal. Si salía una carta roja, podía echar otro rojo o algo así. Se iban cambiando y así te ibas girando cartas. Creo, eh. Mira, juego contra Ana, contra Gemma y contra Pedro. Vale, yo puedo poner otro bicho como ese. O robar. Todos roban. Todos roban. Ja, 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 ja. Pa' ti dos, y pa' ti otras dos, y pa' ti otras dos. Ja, 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 ja. Hostia. Vale, el siguiente. Mira, más 2 para Gemma, más 2 para Ana. Y continúo yo. Siendo un 2, puedo echar un 2 rojo, ¿verdad? No. Vale, ¿y cómo paso de turno entonces? Si no tengo nada que echar. Ahí está. Un 4, que tampoco puedo hacer nada con el 4. Oh, y le puedo cambiar el color. Vale, 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 vale. Pues lo paso a rojo. Hop, hop. Hostia, es tu. Mira cómo baila, mira cómo baila. Pa, pa, llueve en cartas. Más 4 para Pedro. Uy, pobre Pedro. Pasamos a rojo, un 2 rojo. Vale, tenemos otros por aquí también otros 2 rojo. Podemos echarlo, ¿no? Pum, 2 rojo. 2 para Pedro. Un 4. Puedo echar un 4 amarillo, ¿verdad? Eso es. Y cambiamos a amarillo. Son 4 azul. 9 azul. ¿Podemos echar un azul? ¿Un 5? Sí. Un 2. Ya no tenemos 2. Nos tocaría robar. Oh, otra vez un 5. No, nos toca robar. Pero lo ponemos. Un 7. Un 8. Un 6. Un 6. 6 tenemos nosotros. Para adelante. Esto es que cambia de dirección, supuestamente, ¿no? Nosotros lo tenemos ahí. ¿Esta? ¿No podemos hacer nada con ella? Pues robamos. Oh, va a cambiar de color, creo, ¿no? Ti, 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 ti. Mira cómo baila. Ole, ole. Más 4 para Gema. Pobre Gema. Un 4 verde. Esto pasa azul. Nada, tenemos que robar. Sí o sí. Un 4 rojo para ponerlo. Un 5 por ahí. Otro 5. Con amarillos. Un 0 azul. No, quita el 7 amarillo. Azul. Cambia de color. ¿A qué color? Mira, mira cómo baila el bichito. Hostia, el juego este está todo grande, ¿eh? Azules. Pues, mía. Me queda una carta. Uno. Última. Hostia, me han echado cartas. ¿Por qué? Rojo. Un 8. Y vamos a otra vez a bailar. Mira cómo baila. Hop, hop. Baila, baila. Azul, ¿no? Vale, un 2 amarillo. Pues ponemos otro el 4 amarillo. Y este es que me vuelve a tocar. Entonces ya ahí no puedo poner nada. Nada. Ahora agarramos. Pasamos turno. Nada, tengo que coger cartas. No tenemos para poner ahí. 9 amarillo. Pues yo digo que ya no amarillo. Un 2. Tenemos verde. Podemos poner este, si no me equivoco. Ole, paran a dos cartas más. Verde, no. Me van a cambiar el color. Oye, está curioso. Yo creo que iba a ganar ya hace un par de veces y nada. Azul. Bueno, pues azul. Y que le toque a otro. Y me vuelve a tocar a mí. Cago en. Ponlo, ponlo el amarillo. Vale, vale. Verde, verde. Seguimos con verde y digamos el 9. Me queda una. Otra vez una. Y me dan otra roja. Un 2, otro 2, otro 2. Pues otro 2. ¿Cómo que no puedo? Pues un 1. Hop. Yo, 2. Ala, me acaban de dar dos cartas. Y para ti otras 2. Ala. Y para ese, otras 2 más. Ja. Mira, y dan a gusto. Gemma 2, Pedro 2 y Ana o yo otros 2. Yo otras 2. Que bueno. 1 y 2. Va, y otra vez a cambiar de color. Me marean. Me marean. Me están mareando. Azules. Que es de lo que no tengo. Exactamente. Ojo, 2 amarillos. Pues más 2 cartas. Para Ana. Pobre Ana. ¿Un amarillo? Pues yo tiro un amarillo. 6 amarillos. 6 rojos. El 3 rojo. Vale. Me queda otra vez una carta. Una verde esta vez. Dos verdes. Nada. Verde. Porque cada vez que me queda solo una me dan dos. Yo es que lo flipo. Va, y me dan dos más. Gracias. Una y dos. 6 verde. Verde ya no. Ahora 9. Me marean, eh. Os digo verdad. Venga, verdes. ¿Seguimos con verdes? No. A rojo. Por rojo. Azules me lo apunto. Por 1. Un 7 rojo. Un 1. 1. Se ha quedado sin cartas. Ana ha ganado. Ana me cago en Ana. Y yo no puedo poner ninguna. Pues esta la ponemos, Ale. Tú, 2. ¿Te puedo dar 2 a Ana? Aunque haya ganado ya. En plan, de jódete. Por haber ganado. Dos para Pedro y dos para Gemma, ¿verdad? Ahí está. Y dos para Ana, dos para Ana. La he jodido. Para Ana también. De estas no puedo tirar ninguna. Tengo que robar cartas. Tampoco. Bueno, y a dar cartas a los demás. Pues otras 2 que me dan a mí ahora. Pero Ana recibe otras 2. Porque te voy a quedar Gemma y... Pobre Ana. Había ganado. Había ganado. 2 para Ana. Y 2 para mí. Ahí está. Venga, dame esas 2. 1. Y 2. Azules. Un 3. 3 amarillo. Y si tiro otro 3 amarillo. 3 verde. 5 verde. 6 verde. 7. 3. Otro 3. Tenemos algún 3 de nosotros. No tenemos ningún 3. Hay que robar cartas. Cago en... Venga, el 1. Más 2 para Gemma. Uy, pobre Gemma. Se acabaron las cartas. Ahora ya sí. Ahora entonces ya sí es el que quede. Entonces yo paso porque no tengo... ¡Oh! Salen las de debajo. No, no. Aquí no se termina, ¿eh? Pues 2 para otro. Para Pedro. Para ti, Pedro. 2. 3 rojo. 9 rojo. Ponemos otro 9 rojo. 2 rojo. Cambiamos el color. Que sea amarillo. Y así me quito el 5S. Mira cómo baila. Tiritiriti. 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 Más 4 para Ana. Pobre Ana. Y amarillo. Pues nos quitamos el 5S. Y volvemos a cambiar. Pues hazla rojo. Ahora toca rojo, ¿verdad, Pedro? Nos quitamos el 7, el 1 o lo que sea. ¡Hop! A ver, amarillo. Cago en. Ah, no, pero vuelve a cambiarlo. Han vuelto a tirar la misma. A ver. Más 4 para Ana. ¡Hostia! Pobre Ana. Y yo de estas no podría ninguna. Tengo que robar sí o sí. A ver, amarillos. Un 6. Y un 6 no tenemos nosotros. A volver a robar. Ni un 6 ni ningún amarillo, claro. Y así rojo. ¡Tú! ¡Dos! Así que dos para Gemma, dos Pana y dos para mí creo que son, ¿no? O para Pedro. Es que no me acuerdo en qué turno estamos ahora. Dos para Ana. Dos para mí. Y dos para Pedro. Sí, era Gema el turno. ¡Ah! ¡Más cartas! Espero dejarnos en paz. No, ¿eh? Aquí van a por nosotros. Vale, estábamos en rojo. Tengo que robar sí o sí. Más dos para Pedro también. Y para Gemma. ¡Hala! Aquí todo el mundo repartiendo. Tres rojos. Tengo muchas verdes. Siete, siete. Dos amarillos. Tiramos en un amarillo. Cuatro verde. Dos verde. Uno verde. ¡Oh! Verde no. Amarillo no. Un 2. Y a cambiar de color. Mira cómo baila ahí. Vamos, azulito. Me lo veo. 9, 9. No tenemos un 9. ¡Mierda! Pues nada, ni amarillo ni 9. 5, 8, otro 8. Pero verde sí tenemos, así que tira con ese 5 para allá. Más dos panas. Uy, Ana. Tarjetas puntuaciones. ¡Hombre! ¿Se han ido haciendo puntuaciones? ¿Y cómo va esto? ¿Cómo han puntuado? ¿Por qué yo tengo 0? ¿Se lo han dado toda Gema o qué? 200 puntos Gema. ¿Y ya está? ¿Y volveríamos a empezar entonces? ¿Una nueva partida del 1? Oye, pues esto es un sinfín. Ha ganado porque ha dicho juego que ha ganado, pero yo le había ahí todavía cartas, creo. Pero bueno. Más dos para mí encima. Espérate. No puedo utilizar esta. Tengo que coger las dos, sí o sí. Yo le echaba el otro más dos que tenía yo ahí a otro de ellos. En amarillas. Espérate, me da igual. ¿Te voy a echar más cuatro? ¿A quién sea no? Pues amarillas. Amarilla no. 8. 8 rojo. ¿Tenemos algún 8 verde? No. ¿Y esto es un más dos verde? No. ¿Y el más cuatro? Sí, pues más cuatro. En rojo. En verde. ¿Por qué? Porque tengo muchas verdes. ¿A quién se las damos? Baila, baila. ¿A Pedro o Ana? Ahora van para Gemma. A Ana. Más cuatro para Ana. Ala, ala. Para ti cartas. 6 azul. Yo tengo otro 6 azul. Rojo. Más dos para Pedro. Yo puedo tirar al otro más dos. Para Ana. Cambiamos a verde. Tú dos. Dos para todos. Hostia, Gemma tiene solo dos cartas, ¿eh? Ojo al dato, que nos vuelve a ganar Gemma. No tengo ya ningún otro más dos, así que hay que robar cartas sí o sí. Ahí está. Más dos también para Ana y más dos para Gemma. Bueno, Gemma ya vuelve otra vez ahí. Este es el 0, ¿verdad? Pasa verde, no. Un 1. Un 1 rojo, mierda. Pues un 1 amarillo. 5 amarillo, 5 amarillo, 7 amarillo. Rojo. Un 3. No tenemos un 3. Con lo bien que me venía un 3 ahora. Nada. Un 2. En azul. Ha vuelto a ganar ¿quién? Gemma otra vez, ¿no? No, esta vez Pedro. Pues vaya paliza que nos dan aquí al 1. Pues, oye, está curiosete. Estamos hablando de un juego de Game Boy Color. Que este juego tendrá al menos eso, 20 años. Está bastante interesante. O sea, yo si me pongo aquí podría tirarme una hora grabando directamente este vídeo y perdiendo una vez y perdiendo otra vez y perdiendo otra vez. Pero te entretienes. Son de estos que para viajar y cosas así te entretienen un montón. Ha estado interesante, ha estado interesante. Me ha gustado este juego. A ver, de este no voy a hacer serie. Ya tenerlo en cuenta. Un juego como este no me da para hacer serie. Pero está interesante echar unas partitas. Así que el vídeo de hoy lo dejamos por aquí. Yo espero que os haya gustado mucho. Si es así, darle un gran like, una gran manita arriba que se agradece un montón. Dejarme todo lo que queréis en los comentarios. Suscribirse y campanitas si sois recién llegados. Y nada más. Que si os gustó el vídeo, nos vemos en el siguiente. Chao.